...cosas de recuerdo... ...cosas de recuerdo... ...el señor Arturo Bonin en esta hermosa sala donde se va a estrenar... ...Cuestiones... ...Cuestiones con Ernesto Che Guevara, de José Pablo Feynman... ...el 11 de mayo, poquitos días... ...el 11 de mayo, estamos a 10 días, 12 días más o menos... ...acá en el ensayo, ¿de qué se va a tratar esta obrita? Esta obra es... ...intenta ser una... ...discusión filosófica sobre la violencia y sobre la incidencia... ...de un personaje como Guevara en nuestro siglo. La anécdota o el cuentito vendría a ser... ...el de un profesor de historia que gana una beca para... ...escribir un ensayo sobre la violencia... ...y recurre a quien él entiende es el paradigma de la violencia en el siglo... ...y lo va a buscar a Guevara... ...y lo ubica... ...en uno de los pocos momentos donde no hay ningún documento de él... ...que son las últimas 18 horas de su vida... ...lo capturan a una hora determinada y lo fusilan a otra hora... ...en ese interregno no se sabe lo que pasó. Entonces Feynman toma esto como excusa... ...como para poder... ...entablar un diálogo entre este profesor y el Che. Contame cómo fue esto de tu personaje... ...que al principio estaba... ...no se sabía bien quién hacía quién y... Ah, ¿te contaron eso? ¿Te chusmearon? Bueno, sí, así fue. Cuando nos invitaron a Arturo y a mí a hacer esta obra... ...nos preguntaron qué personaje queríamos hacer... ...y bueno, los dos dijimos que nos resultaba lo mismo... ...hacer tanto a Navarro como al Che. Pero esta vez algo surgió en vos... ...con el Che. Sí, pasaron tantas cosas con este personaje... ...imagínate que es un personaje... ...fuerte. ...muy fuerte, ¿no? No es en absoluto nuestra aspiración a ser un Che fotográfico... ...es decir, una verdad fotográfica. En todo caso, aspiraríamos a hacer nuestro propio poema... ...sobre el Che, nuestra propia visión... ...nuestra propia imagen del Che. Le cuento, María, la obra sobre la última parte de la vida... ...del Che Guevara. Así es. Cuando lo apresan en Bolivia y antes de su fusilamiento. ...entre la historia entre el Che y un médico y un profesor... ...que estaban ahí en ese momento... ...que estuvieron los últimos días. Muy interesante. ¿Sabe dónde nos vamos ahora? Imagino, mire, sospechosa. Cuando la miro así le digo, ¿dónde nos vamos? Sí, usted me mira con esa sonrisa pícara... ...esos ojos soñadores, esa mala intención... ...y yo digo, nos vamos al corte, seguro. Sí, señora, nos vamos al corte con la siguiente placa... ...director, por favor, exclusivo. Entrevistamos a la expareja de Verónica Castro.